¡Está rico! ¡Rico, rico! Dice Rayo, eso es la hostia Braulo, saludos hermano No se oye, hello, hello Michael Saludos, condiciones hermano, como no estás aquí Se fue el sonido, ya se escucha, vamos, vamos, vamos Ahí está, un par donde es en su ley Eso sí me queda claro, la hostia tía Victor Hugo dice No es para devolverlo No creo, eso te lo llevaste por tu casa A ver, ¿tú qué decir? Da like, salos, pero sí te lo leí Ya se subió el señor Ahí estamos, hay buena red entonces A ver, dice Victor Hugo Gracias por la respuesta, he escuchado hablar mucho de Cuba Y he visto muchos videos Sin duda iré algún día a Cuba Gracias, gracias a usted por estar conectado por acá con nosotros De verdad que sí, hello Michael ¿Qué vuelta? Saludos Ray Dice, pues, a joder al Ray, hombre Hola Luis, ¿cómo están? Marco, saludos, bendiciones Este es Marco, de verdad, este es Marco de la Argentina Luis, en las llaves estaban En el bolsillo de atrás Sí, 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 sí Que me sentí ahí casi Casi me, casi ocurre una desgracia La llega de pura cepa Dice, recién me conecto ¿En qué parte están? Ahora mismo estamos en el Hotel Caballerizo Dice, Dios mío, de la competencia El hotel, ¿cómo se llama? Zara Toba Raquel Berteza, saludos, bendiciones para todos ustedes Gracias Raquel, saludos y bendiciones para ustedes Dice Mauro Blota ¿Estás en Cuba? Sí, estamos en Holguín, Cuba Dice Mariana Dice, hola, saludos de Chile Saludos Mariana en Chile Dice, ahí está Sí, Mauro, Holguín, Cuba Esa es la pincha Hola Mariana, hola, gracias Gabi, ¿cómo se llama tu canal? El canal de Gabi se llama Gabi Reacciona Es uno Pero está Gabi de los Reyes también Él siempre dijo Gabi Reacciona Es el que estábamos promocionando en aquella época Pero él está promocionando Gabi de los Reyes Que antes era Gabi Fit Live Si escriben Gabi Fit Live Y sale automático Porque yo lo automaticé completo para esas etiquetas ¿Pero tú me lo cambiaste? Ya, ya está cambiado Pero igual sigue saliendo porque sigue fijo ahí Gabi deja fijo tu canal Gabi deja fijo tu canal Vomita, saludos y bendiciones por este hermano Michael Rico ¿Cómo están? Un abrazo Michael, todo bien, todo correcto Tranquilitos acá Dice, y 51 likes Sigan dando likes Familia, para dejar su like Lo único que tiene que hacer es un doble toque en la pantalla Y nos dejamos un buen buen like Y eso nos ayuda bastante Vamos a estar claros Eso nos ayuda muchísimo Así que denle un buen like ahí Que eso nos ayudó bastante Dice, buenas tardes gente Gente de la Loma de la Cruz Ernesto, saludos y bendiciones Tenemos videos de la Loma de la Cruz Así que pueden pasar por el canal Que ahí tengo bastantes videos de la Loma de la Cruz Muchas cosas más Todo lo que tenga que ver con el video ¿Me olvidás? Estoy intentando leer el comentario Ahí me dice Hola, feliz tarde Elisa, Cortés Salud y bendiciones a Cortés ¿En dónde están ahora mismo? Ahora mismo estamos en el Hotel Zaratova Y dice, hola gomita Deja tu like, gracias Esa es la pincha Dositeo 58 Luis Ah, pues yo no tenía Ah Yo he ido a dositeos 58 ¿Ahora? Sí ¿De Henry? ¿De Henry? Sí Yo creo que no ¿Puede ser peor? Yo creo que no Yo creo que yo no he pasado Yo creo que yo no he pasado Carmen Salud y bendiciones por usted Dime También ¿Cómo no lo voy a usar? Dice, aún el palabra El aldabón Está funcionando Para mí Es de los mejores de Cuba Aldabón ¿Cuál es el aldabón? Tú me dijiste otro día Ese era el aldabón Lo cambiaron Ahora es otra cosa ¿El aldabón? Sí Ah, pero ya el aldabón ya no existe Ya no existe el aldabón ¿El aldabón de las tres no seas? Ah, ya Sí, lo cambiaron Ya no existe Dice, gracias Madirelli Gracias Esa era la idea Déjenme dulce ¿Sí queda? Todavía queda un poquacito Gaby está activa Gaby se le quitó la pena Ya, que bueno Así mismo, así mismo Es verdad que sí Excelente, Gaby Oye, todo el mundo Gaby Gaby, Gaby Gaby Esa es la experiencia Ese dulce se ve bueno Cacho mera Ya le quedó un cacho nada más Pero está súper bueno Súper, súper bueno Dice ¿Qué ahora? Dice ¿Son de Orgín? Sí, somos de Orgín Cuba ¿Qué ahora? Están transmitiendo en vivo y en directo Dice Esto es un Dos en uno Dos live En un solo video Súper No, no, no Ella está haciendo un shot Yo le dije que hiciera live Pero no le ha dado la gana todavía De hacer live Así que Ahí estamos ¿Por qué razón? Porque cuando ella empieza a hacer live Va a aumentar En tiempo de reproducción Que le hace falta Y en seguidores también Pero bueno Estamos ahí No quiere todavía Comenzar a hacer live Gracias por estar aquí Suscribiéndote Y dándole Gracias De verdad que ha sido Orlando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el apoyo Dice José Hola ¿Qué tal amigo? ¿Cómo andas? Eso fue un rayo ¿Vieron que me picó así? Eso fue un rayo Ojalá y se haya visto ¿Vieron que me picó así?